Escucha mi amor, perdóname Ramiro Morales, me canta el corazón Cada vez que pienso en ti, me dañabas de llorar Un amor tan puro, único en el mundo No se puede terminar Pero perdóname, estoy arrepentido Jugué como algo en mí, ahora estoy ardiendo en él Pero perdóname, nunca me dejes saber Que yo sin ti no vivo, y no te quiero perder Va chateando, va chateando con más y más Sí señor Cada vez que pienso en ti, me dañabas de llorar Un amor tan puro, único en el mundo No se puede terminar Amor perdóname, estoy arrepentido Jugué como algo en mí, ahora estoy ardiendo en él Amor perdóname, nunca me dejes saber Que yo sin ti no vivo, y no te quiero perder Ay amor, así se baila, así se baila Con más y más Amor perdóname, estoy arrepentido Jugué como algo en mí, ahora estoy ardiendo en él Amor perdóname, nunca me dejes saber Que yo sin ti no vivo, y no te quiero perder Y no te quiero perder Y no te quiero perder Amor perdóname, nunca me dejes saber ول Maximilien Amor perdóname, nunca me dejes saber Amor perdóname, mi tiro Amor perdóname, miras saber Amor perdóname, solamente me dejes saber